... para integrar el sensor de la Kinect dentro de Scratch, es decir, que van a hacer un juego jugable con una Kinect, pero metiendo en el código, digamos, los comandos para interpretación de los valores de la Kinect. ¿Y desde qué edad? Estamos viendo aquí gente muy joven. Muy joven. Bueno, nuestras actividades están empezando con cinco años. Cada taller, digamos, está adaptado a una edad. Los de hoy, en principio, estaban sobre 12 años en adelante. Mañana bajamos, estarán desde siete años en adelante. ¿Y les traeis a este mismo escenario? Bueno, que queremos es que estén un poco, digamos, viviendo lo que cuando ya sean mayores y autónomos podrán apuntarse a las siguientes ediciones de la Euskara. Es una manera, un poco, de integrarles en este punto. Me llama la atención, o sea, programar Wichet para Minecraft. Hace unos años inimaginable, bueno, hace unos años. Hace dos años inimaginable. Muchísimas gracias. Gracias.